Los perrísimos, quiero mandarles un beso, un abrazo, muchas felicidades por este primer aniversario, espero que tengan muchos más, mil gracias por su apoyo, Dios los bendiga y les mando muchos, muchos besos desde aquí, donde estoy trabajando ahora, teatro en corte, la obra de Zeus, no se la pierdan, muchas felicidades, los quiero mucho.